Hola gente de la red, hoy vamos a formatear un teléfono ZT Blade A52 Lite. Este proceso de formato sirve para darle mantenimiento a tu teléfono. Si tú ya lo formateaste y solamente estás buscando algún método para quitar la cuenta de Google, házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto métodos para quitar la cuenta de Google. Este proceso gente borrará tus archivos, tus cosas, todo, y esto lo debes de hacer sí o sí, de vez en cuando, ¡pah!, dale mantenimiento a tu teléfono. Hay personas que nunca formatean su teléfono y por eso su teléfono funciona, trabaja de la pasada. Este proceso borrará tus archivos, tus cosas, todo, y después del proceso vas a ocupar tu correo que le vinculaste al teléfono. Estando el teléfono apagado, presionamos primero y sin soltar el botón de subvolumen. Bien, enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda, soltamos solamente botón de encendido. Soltamos el botón, nos aparece el robot. Aquí gente, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido. Y rápidamente presionamos una vez botón de subvolumen. Soltamos botones. Con el botón de bajar volumen, nos vamos hasta la opción Wipe, Data, Factory, Reset y presionamos botón de encendido. Nos vamos a la segunda opción y presionamos botón de encendido. Y comenzará el formato o reseteo del teléfono. Listo gente, ya terminó. Para salir de aquí hay que presionar botón de encendido. Yo en mi caso lo voy a apagar para seguirte explicando el proceso. Tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar y puede demorarte hasta 10 minutos en arrancar. Eso es normal gente, ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Ya cuando inicie se mostrará la configuración. Te conectas a internet y enseguida le vas a poner tu correo, tu cuenta de Google, la cual le vinculas a tu teléfono. Si olvidaste tu correo, tu cuenta de Google, tu teléfono ha quedado bloqueado. Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google. Si los ocupas, si te interesan, pídemelos en los comentarios. Con gusto se te comparten y vía WhatsApp. No olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación.